con el mensaje del señor presidente de la república del salvador Nayib Armando Bukele Ortez pueden sentarse. Buenas tardes. Esta lluvia va a refrescar un poquito. Señor presidente de la asamblea legislativa, señor Ernesto Castro, señores diputados miembros de la comisión de salud de la asamblea legislativa, señora ministra de desarrollo local, María Chichilco, señor director general del hospital Rosales, personal médico y administrativo que nos acompaña, personal de la dirección de obras municipales, quienes ustedes saben que son los que están construyendo esta obra, amigos de la prensa, Santiago, el arquitecto, señoras y señores, hoy vamos a poner la primera piedra de una gran obra, una de las obras más esperadas por mucha gente en el salvador, el nuevo hospital Rosales. El hospital Rosales se inauguró en 1902, hace 120 años, y tuvieron que pasar 120 años para que alguien viniera a reconstruirlo. Dicen que nos tardamos mucho y es cierto, yo le quiero pedir disculpas a la población por tardarnos cuatro años en hacer esta obra, en iniciar esta gran obra, pero hay que recordar que han pasado 120 años y ningún gobierno la podía hacer, ni siquiera arreglarlo, porque nunca ni lo remodelaron, mucho menos reconstruirlo, hacerlo totalmente nuevo como lo estamos haciendo acá, que como ustedes pueden ver, este es una obra totalmente nueva. Estamos aquí, la construcción de este hospital, es el cumplimiento de una promesa de campaña, una promesa de campaña importante, la reiteramos varias veces, y estaba en el plan Cuscatlán. No podemos hacerlo todo de un solo, alguien dice, pero en el plan Cuscatlán también estaba tal cosa, también falta tal otra, en el país todavía se necesita esto, todavía se necesita aquello. Yo les digo, pues claro, se dejaron todo mal, pero hemos arreglado mucho en todo este tiempo, y hoy este es un ejemplo de eso que estamos arreglando y estamos corriendo lo más que podemos. En 2019, cuando llegamos, todo era prioridad, la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad, la economía, todo era una prioridad. Y además vino la pandemia, a los meses, y tuvimos que enfrentar la pandemia, y la pandemia la enfrentamos de una manera ejemplar, no dicha por nosotros, sino dicha por el resto del mundo. El Salvador enfrentó a la pandemia de una manera ejemplar, a pesar que se pensaba que El Salvador, por su condición de ser un país, no solo subdesarrollado, sino con uno de los peores sistemas de salud de toda América Latina, no iba a poder enfrentar la pandemia de la manera que lo hicimos, sino probablemente de una manera muy por abajo de otros países de Latinoamérica. No fue así. De hecho, tuvimos la capacidad de ayudar a nuestros hermanos latinoamericanos. Lanzamos el Plan Nacional de Salud, iniciamos a abastecer los hospitales de medicamentos, construimos el Hospital El Salvador, pasamos de tener 30 camas de cuidados intensivos, a tener 1,200 camas de cuidados intensivos. Construimos el 100% de áreas de descanso en todos los hospitales de la red pública. Adquirimos angiógrafos para el laboratorio de cateterismo cardíaco del Hospital Benjamín Blum. Nuevos cuartos en el Hospital Sacamil. Nuevas salas de cirugía en el Hospital Sacamil, para los que las conocen o han sido operados ahí, saben que son de primera. Todavía le falta mucho en ese hospital, pero ya esa parte está, ah bueno, aquí está. Es de primera, las operaciones, las cirugías que se hacen en el Hospital Sacamil son de primera, equipo de primera, personal de primera, instalaciones de primera. Hicimos el centro quirúrgico que atiende 24 horas, abrimos el centro especializado de integración ambulatoria en la ceiba, donde el FMLN dijo que había abierto un hospital y cuando llegamos todavía estaban los stickers de un casino. No hicieron nada, ni siquiera quitaron los stickers del casino. Inauguramos el primer centro nacional de simulación en medicina del Hospital Nacional de Salud. Remodelamos, ya que así lo dice la ley Nacer con Cariño, de la primera dama, remodelamos y adecuamos todas las áreas de materno infantiles en los hospitales del país. Una vez entró en vigencia la ley Nacer con Cariño, ahí hay ejemplos de cómo quedaron las áreas de salud materno infantil. Ojo, aquí estamos hablando de toda la red de hospitales públicos del país y del Seguro Social, no solo estamos hablando de lo que vamos a hacer ahora, o de un hospital. En fin, trabajamos en la salud, pero también trabajamos en la educación. Ahora todo niño, sería impensable decirlo, incluso hablábamos con una empresa privada hace unos días y nos decían de que ellos, solo había tres países en el mundo que habían hecho lo que ha hecho El Salvador, de darle una computadora y una computadora a los grandes y tablet a los pequeños, darle un dispositivo electrónico de alto nivel a cada niño del país que estudia en el sistema público, a cada niño de punta a punta. Son tres países en el mundo que lo han hecho, pero el primero del mundo fue El Salvador. Y eso es en educación. Ahora dicen que estamos remodelando la escuela muy despacio. Sí, yo sé, estamos tratando de hacerlo más rápido, pero donde tendremos anuncios al respecto, ya se están remodelando muchas escuelas, vienen cientos de escuelas más, pero de nuevo, nos critican que no arreglamos lo suficientemente rápido todo lo que ellos dejaron mal. ¿Por qué no han hecho Rosales? Y ellos pasaron 20 años unos, 10 años los otros, y no pusieron pero ni una piedra aquí. Y nosotros, ustedes van a ver qué rápido se empieza a construir este hospital. Es más, en el tema de seguridad, ustedes ya lo saben, aquí estaba el hospital Rosales, un hospital que estaba en total abandono, se han mejorado algunas áreas, se han cambiado las camas, por ejemplo, se han mejorado las áreas de salud materno-infantil, etcétera, ya lo mencioné, pero este es el hospital, un hospital abandonado por 120 años. No digamos 120, porque los primeros 20 estaban nuevos, por 100 años. Abandonado durante 100 años, pasaron cuántos gobiernos, dictaduras, democracia, pro-democracia, juntas revolucionarias de gobierno, la democracia cristiana, la derecha, la izquierda, la guerrilla, todos pasaron y no pudieron hacer nada por esto. Y ahora venimos nosotros, los sin experiencia, los sin ideología, los outsiders, los que no tenemos capacidad, etcétera, los que improvisamos todo el tiempo, los que no tenemos un plan, pero el pueblo ve la diferencia, y la diferencia está aquí, en lo que vamos a construir el día de hoy, en este tema. Ya hablamos de todos los demás. Solo en el tema de seguridad, que todavía no hemos terminado, y eso es un ejemplo de que las cosas tardan, solo en el tema de seguridad, hemos cambiado el país, y seguimos luchando para terminar de cambiarlo y terminar siendo, ya somos el país más seguro de Latinoamérica, pero queremos ser el país más seguro de América, y todavía estamos peleando ese puesto con Canadá. ¿Quién hubiera pensado eso? Que el Salvador no quiere ganar a Guatemala, o a Honduras, o a Costa Rica, o a Panamá, no, a Canadá. Que pelear el puesto con Canadá, que sobrepasar a Chile, a Argentina, a Uruguay, ¿quién hubiera pensado eso antes? Pero ya lo estamos haciendo, y eso también nos ayuda en la salud, porque, bueno, se han bajado prácticamente todas las atenciones por armas de fuego, por herida de armas de fuego, por violencia, y eso nos da espacio para atender a otras patologías, a otros pacientes. Este hospital, que se encuentra, se encontraba deplorable, ahora se va a hacer totalmente nuevo, con una inversión de 61.2 millones de dólares, entre la construcción y el equipamiento. Población beneficiada, todos los salvadoreños que lo quieran ocupar. Ustedes saben, ustedes saben que este es un hospital que lo usan la gente de San Miguel, lo usa la gente de Huachapán, no solo lo usa la gente del área metropolitana de San Salvador, y va a seguir siendo así. Sin embargo, ah, bueno, quiero decir además, que los fondos de esta inversión son 100% fondos propios, es decir, son fondos GOES, no como dice la oposición, ahí les dejamos el dinero, bueno, pues no sé a dónde lo dejaron y que cuenta que nos avisen, pero estos son fondos GOES, alguien va a decir, ah, pero esos fondos quiere decir que salen de los impuestos que pagan los salvadoreños, los impuestos que pagan al comprar comida, al poner gasolina, al vender algo, es cierto, si esto sale, estos 61.2 millones de dólares salen íntegramente de los impuestos que pagan los salvadoreños, a diferencia de antes, donde recibían los mismos impuestos, y como no hacían nada, pues ustedes se imaginarán que pasó, simple lógica, no tienen que creerme a mí, entraba el mismo dinero, los mismos impuestos, no es como que lo dejaron en una cuenta o ahorraban, y no podían hacer estas obras que nosotros las hacemos con fondos GOES, explíquenme qué hacían con el dinero, solo hay una posibilidad, se lo robaban, pues ahora no, ahora se va a ocupar 61.2 millones de los impuestos de los salvadoreños para hacer esta gran obra, para el beneficio de los salvadoreños que pagan sus impuestos, y los que no pagan también, porque el hospital no hace bien, pero este hospital va a tener 87 consultas, así va a ser, como pueden ver ustedes, no parece hospital público y tampoco parece hospital privado, porque está mucho mejor que cualquier hospital privado de El Salvador, a los renders dice la oposición, si es un render, pero ese render lo estamos construyendo acá, así como todos los demás renders que fueron construidos, que están siendo construidos, y que van a ser construidos en nuestro país, este es el render de lo que hoy vamos a poner la primera piedra simbólica, porque como ustedes ven, ya hay pilotes y todo, ya va a empezar a agarrar forma esta construcción primero Dios, pero ese es el render de cómo va a quedar este hospital, va a tener 87 consultorios, 44 salas de procedimientos, y va a ejemplo, clínica de anticoagulación, que antes no había, clínica de insuficiencia cardíaca, sala de compensación inmediata, una sala de fototerapia, área de hematóncología, área de rehabilitación pulmonar, área de evaluación de resistencia pulmonar, clínica de preparación preoperatoria para cirugías, área de electrocardiograma, área de cuidados paliativos, área para rayos equifaciales, sala de laboratorio protéstico, para fabricar prótesis dentales, también se han creado nuevas áreas de procedimientos que actualmente no existen para casos de cardiología, gastroenterología, nefrología, neumología, neurología, algología, que es una especialidad del estudio del tratamiento del dolor, cirugía plástica, maxilofacial, oftalmológico, ortopedia, urología, dermatología, entre otros. Se podrán hacer más tratamientos, va a haber una sala de hemodiálisis, que ahora contará con espacio para 80 pacientes a la vez, para poder saldar esa deuda en insuficiencia renal que hay en nuestro país. Este es el estacionamiento. Las entradas, las plazas, va a quedar hermoso. Y va a ser el primer hospital del país con certificación H, que ahorra como mínimo el 20% de la energía, el 20% del agua, porque las áreas son, todo está mejor administrado, incluyendo las áreas con iluminación natural. Habrá parqueos para automóviles, ya lo mencioné, para consulta externa, parqueos de motocicletas, parqueos para camiones de carga, ahí pueden ver otras vistas de cómo va a ser el hospital, va a haber lugar hasta para caminamientos, para los pacientes que necesitan caminar, descansar, respirar aire fresco. Gracias a la ley Crecer Juntos, también impulsada por la primera dama, va a tener su propio CAP y un centro de atención para la primera infancia. El personal de salud también contará con espacios dignos y adecuados para realizar no solo el descanso, sino también actividades académicas. Tendrá un área de estudio para desarrollar investigaciones, exposiciones y discusión de temas médicos. Además de un área de usos múltiples, estas nuevas instalaciones han sido pensadas para tener, como les mencionaba, caminamientos, terrazas, áreas públicas, que sea un lugar cómodo para estar, que no sea un lugar donde a la gente le dé miedo estar, o que se sienta mal de solo estar ahí, o de solo entrar ahí, sino que sea un lugar agradable para estar, para ir. El hospital, quiero anunciar, estamos en la puesta de la primera piedra del hospital Rosales, con una inversión de 61.2 millones de dólares, una inversión de fondos GOES, una deuda histórica para nuestro país, una promesa de campaña, una promesa del plan Cuscatlán, pero también quiero anunciar, y no solo anunciar, sino que en este momento estamos también poniendo la primera piedra del hospital de Nejapa, el hospital de la zona norte. Es el otro render que ustedes están viendo acá, pero vamos a poner la primera piedra simultáneamente, vamos a poner la primera piedra acá, y vamos a poner la primera piedra allá en la zona norte, en Nejapa, ese es un hospital, ese sí, con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, es una inversión de 50 millones de dólares, ahí sí financiada, es un edificio de cuatro niveles con helipuerto, para beneficiar a un millón de habitantes de la zona norte de San Salvador, que ya no van a tener, pueden venir aquí si quieren, pero no van a tener que venir hasta acá, pueden perfectamente ir a su hospital allá en la zona norte. Es una inversión de aproximadamente 50 millones de dólares de un préstamo del BID, tendrá quirófanos, tendrá igual, las áreas de crecer juntos, las áreas de nacer con cariño, tendrá también la área de educación prenatal, sales de lactancia, los quirófanos, consulta externa, todo, hasta helipuerto, pues, para llevar a los pacientes graves al hospital más cercano, en ese caso, si es en la zona norte, Chalatenango, etc., pueden ir a este hospital que estará más cerca, igual pueden venir acá, pero van a tener un hospital de primera en la zona norte también. Dos hospitales, vamos a inaugurar, vamos a poner la primera piedra de dos hospitales este mismo día. El total es una inversión de 110 millones de dólares en dos hospitales, este que lo prometimos y el otro que no lo prometimos, pero que también lo vamos a hacer. Bien, eso es lo que les quería decir. ¿Preguntas? Invitamos el espacio de conferencia de prensa para los medios invitados. Gracias, Salomón. Tenemos tres preguntas por parte de la prensa e iniciamos con Stephanie Enrique de Canal 21. Señor presidente, buenas tardes. Quisiéramos saber qué más información se tiene sobre lo incautado al expresidente Cristiani en la lucha contra la corrupción y es uno de los anuncios que hizo en su discurso del cuarto año de gestión. Muchas gracias. Muchas gracias. La fiscalía hace poco incautó un helicóptero, creo que ustedes descubrieron eso, y escuché que el fiscal actualizó en ese momento la cifra de incautaciones alrededor de 70 millones de dólares. Yo hablé con el fiscal hace dos días sobre el tema. Son más de 85 millones de dólares lo que se ha incautado al momento. Estamos hablando, ¿por qué subió la cifra? Bueno, porque, por ejemplo, la droguería Santa Lucía estaba evaluada a lo que valía el edificio, pero la droguería Santa Lucía, como toda la gente sabe, es una empresa que vende decenas de millones de dólares al año y pues su valor no es lo que vale el edificio. Además tiene invertarios, cuentas por cobrar. Igual pasó con muchas fincas que tenían inventarios, cosechas, etcétera, equipamiento, y se han encontrado más propiedades. El helicóptero, por ejemplo, que no estaba en la lista de propiedades incautar, 1.3 millones de dólares, y son 153 propiedades identificadas, pero me comentaba que ahora se han identificado ocho sociedades nuevas, en donde él tiene una participación importante. Esas sociedades no pueden ser incautadas personas, porque tienen otros socios que no necesariamente son cómplices, pero lo que se incautará serán las acciones de él. Es decir, las empresas se mantendrán como están, pero el porcentaje que él tiene, por ejemplo, en el caso de una empresa es el 30%, la empresa seguirá igual, funcionando igual, con su misma junta directiva, con su mismo personal, pero el 30% de acciones ya no serán de él, sino que pasarán a manos del Estado. administrada por el CONAD. Por ahora son 85 millones, yo sé que él tiene mucho más que eso, se lo hice saber al fiscal, él también está consciente, sin embargo, ya hacer que Cristiani devuelva 85 millones de dólares de lo robado, creo que es un gran logro, espero que sea mucho más. Aquí en El Salvador tendrá más dinero, hay dinero afuera que va a ser más difícil de recuperar, pero estamos cumpliendo la promesa, no sólo a combatir la corrupción, que fue uno de mis temas más importantes en el discurso del 1 de junio, sino que también estamos cumpliendo una promesa de campaña, que es que íbamos a hacer que los ladrones devolvieran lo robado. Y ahora ya estamos haciendo hasta el día de hoy, con la actualización de ayer, perdón, que el ladrón Alfredo Cristiani, al menos por ahora, falta todavía, devuelva 85 millones de dólares de lo robado. Pasamos a la segunda intervención a cargo de Aldair Tadeo, de Canal 12. Buenas tardes, presidente. Sabemos que el 1 de junio usted presentó la iniciativa para poder reducir la cantidad de diputados y también de municipios. Ahora aprobada esta ley, nos gustaría conocer sus reacciones al respecto, y también qué respuesta le daría a los partidos de oposición que reiteran que esa es una estrategia del partido de nuevas ideas para poder tener un un más ventaja a las elecciones 2024. Gracias. Gracias, muchas gracias, sí. Bueno, la realidad es que yo nunca entendí esa ese argumento, porque es reducir los 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 municipios, es una, es obvio, pues, es decir, la gente lo sabe, es un país pequeño de veintiún mil kilómetros cuadrados, es prácticamente más que absurdo tener doscientas sesenta y dos alcaldías, no tiene ningún sentido, entonces se redujo de una manera técnica, bien pensada, bien hecha. El caso de los diputados también era una promesa, además se redujo el número que era antes, ni siquiera fue que nos sacamos un número de la manga, se redujo el número que era antes, lo que hicimos fue quitar el pastel que se habían repartido, Berenia y el FMLN, igual en el tema de los residuos, se quitó, que no tiene sentido que un diputado entre con tres mil y el otro no entre con treinta mil, no, no tiene sentido. Ahora, ellos alegan ahora que esto se está haciendo de una manera para concentrar el poder, pero yo les pregunto, bueno, y acaso la ley dice que los diputados de nuevas ideas, perdón, que los votos de nuevas ideas valen el doble, o que nuevas ideas va a costarle un diputado menos votos, digamos, si la ley dijera, a las nuevas ideas el diputado le costará diez mil votos, y arena treinta mil, ahí sí, pues, que se molesten de que se le está dando una ventaja a nuevas ideas, o que dijera, los votos, la gente que vote por nuevas ideas vale dos votos, y la gente que vota por arena solo vale un voto, o por el FMLN vale un voto, ahí sí yo entiendo la lógica, bueno, se está favoreciendo al partido del gobierno, se está favoreciendo al oficialismo, pero la ley lo que dice es que todos los votos valen lo mismo, ah, pero es que ahora sube el número de votos necesarios para una diputación, sí, pero también para nuevas ideas, es decir, no es que nuevas ideas, le bajó y arena le subió el costo, sube para todos, porque hay menos, entonces ahora, por decir, si en un lugar hay diez diputados, en un departamento abstracto, pues hay diez diputados y hay medio millón de votos, cada diputado cuesta cincuenta mil votos, ah, pero yo no puedo conseguir cincuenta mil votos, va a decir arena, bueno, pues por eso, porque la gente no quiere votar por usted, pero nuevas ideas va a tener que conseguir cincuenta mil votos por diputado también, no es que nuevas ideas le va a costar veinte mil, o le va a costar diez mil, nuevas ideas necesita cincuenta mil votos por diputado, si sacan ciento cincuenta mil votos tendrán tres diputados, si el FMLN saca ciento cincuenta mil votos tendrá tres diputados también, ah, pero es que el FMLN no puede sacar ciento cincuenta mil votos, lo más que vamos a sacar son mil votos, ah, bueno, usted no merece diputado, porque los diputados son para representar al pueblo, y usted no quiere representar al pueblo, usted quiere que se lo regalemos, y eso sí no se puede hacer, entonces, yo no entiendo esa molestia, o ese discurso de que son, es para concentrar poder, porque las elecciones no se han realizado, ¿cómo es que ya tienen el resultado? Controlen el tribunal, ¿cuál es la, van a participar? ¿Por qué piensan que las elecciones ya se hicieron? Si ellos pueden sacar más votos que nuevas ideas, o no, no dicen que tienen el apoyo al pueblo, no dicen que estamos haciendo mal las cosas, no dicen que el pueblo está enojado con el gobierno, no dicen que el pueblo está enojado con los diputados, bueno, entonces ellos van a ganar, pues, y así como le subimos el costo al diputado para todos, pues también para nuevas ideas, no sólo para el FMLN, no sólo para arena, todos suben su costo, ¿quieren ganar la diputación? Perfecto, ¿qué tiene que hacer? Ir a conseguir el voto del pueblo, si usted tiene el voto del pueblo, tiene la diputación, si no, no la tiene, regalada no hay como antes, eso es lo que se quitó, y además vamos a ahorrar muchísimo dinero para la población que se va a invertir en obras, tanto en las diputaciones como en las alcaldías, y quiero aclarar cosas que se han dicho que no son ciertas, no hay necesidad de cambiar el DUI, no hay necesidad de cambiar contratos, no hay necesidad de, no van a cambiar las tasas, no van a cambiar los impuestos, porque cada distrito sigue con las mismas reglas y leyes y ordenanzas que tenía cada municipio antes, ahora convertido en distrito. Ah, pero entonces, ¿cómo va a ser una alcaldía para gobernar varios distritos diferentes? ¿Cómo hace San Salvador? Los impuestos no son iguales en una zona en la San Benito que en Liberia, hay distrito 5, en el centro histórico es totalmente diferente, hasta los permisos de construcción son distintos, es más, se aprobó una autoridad especial para el permiso de construcción solo en el centro histórico que es parte del distrito 1, o sea, dentro del distrito hay zonas, ahí está la zona rosa, por ejemplo, que tiene su propia legislación dentro del distrito 3. ¿Dónde está el problema? Está la colonia McElizua, que tiene su propia legislación dentro del distrito 3, o sea, San Salvador Ciudad tiene distrito 6 y dentro de los distritos zonas especiales. ¿Por qué no puede hacer eso los demás? Ah, porque son muy pequeñas, ah, por eso, ya no van a ser pequeñas, ahora van a ser más parecidas a la alcaldía de San Salvador, solo que todos van a tener que hacer un mejor trabajo, incluyendo la alcaldía de San Salvador. Y ahora va a haber más fiscalización, porque es más fácil fiscalizar 44 alcaldías, que fiscalizar 262. Además, ¿quién en el pueblo que nos está viendo ahorita, no sabe que la mayoría, la mayoría, no todos, pero la mayoría de alcaldes no están haciendo bien su trabajo? Muchos de ellos incluso corruptos. Y no es que ahora, cuando ha funcionado el sistema, han habido excepciones, y ojalá que esas excepciones ahora se lancen para gobernar estos territorios más grandes. Pero la gran mayoría de casos han sido un fracaso, todo este tiempo, con todo FODES, despilfarrado, decenas, no, perdón, miles de millones de dólares invertidos en nada, en robos, en salarios, en prebendas, en prestaciones, en amiguismos y en funcionarios. Ahora vamos a pasar de 3 mil funcionarios a 500, y sin contar los cargos de confianza, gerente, secretario municipal, síndico, gerente legal, UASI, catastro, CAM, mercados, etcétera, asistente, los asesores, los asesores de los asesores, todo eso se va a reducir. Entonces vamos a pasar de ahorrar prácticamente una decena de miles de plazas de confianza, no el que recoge la basura, no el que el jardinero, no, plazas de confianza. Entonces, si la gente va a tener los mismos beneficios que antes, llámese una oficina cerca, el mismo precio, su partida de nacimiento, la misma cercanía con la autoridad local, porque ahora está el distrito que va a ser la parte cercana, más cercana a la autoridad local, si no va a tener que cambiar el DUI, no va a tener que cambiar, no va a cambiar las tasas, no va a cambiar los impuestos, no va a pagar más, no va a cambiar las reglas, no va a cambiar las ordenanzas. ¿Cuál es el problema? Lo que sí va a pasar es que ahora van a haber mejores alcaldes, mejores administradores, más fiscalización por parte del Estado, por la Corte de Cuentas, por la Fiscalía, por el gobierno, por la Asamblea, etcétera, y además no vamos a votar esos miles de millones de dólares que se votaron o se los robaron como se hacía antes. Y vamos a tener a más municipios más viables y con más posibilidades de desarrollo. Yo no sé quién se puede oponer a eso. Las tradiciones siguen igual. Ahorita estamos poniendo la primera piedra del hospital de Nejapa. ¿Se fijaron que no dije el hospital de San Salvador Este? No, perdón, San Salvador Oeste. Porque es Nejapa. Es más, el hecho de ponerle nombres genéricos, porque alguien dijo, y no se le pudo ocurrir un nombre más creativo que poner la zona geográfica. Precisamente es por la identidad. Si nosotros le ponemos, por decir algo, hubiéramos unido los municipios de Ilopango y Soyapango y lo hubiéramos puesto a todos Soyapango, Ilopango hubiera perdido su identidad y hubiera pasado a ser parte de Soyapango. Pero al ser San Salvador Este, ya la identidad, la gente no va a decir yo soy de San Salvador Este. Entonces siguen siendo de Soyapango y de Ilopango. Nejapa no va a decir somos de San Salvador Oeste. Entonces Nejapa y Apopa mantienen su identidad. Las bolas de Nejapa no van a ser las bolas de San Salvador Este. Siguen siendo las bolas de Nejapa. Entonces que no los asusten con el petate del muerto. Esto no viene a quitarles nada. Lo que viene es a dar transparencia, obras y buen trabajo para el pueblo salvadoreño. Además, como dicen, si hay algo que está funcionando, no hay que cambiarlo. Pero por lógica, entonces, si algo no está funcionando, hay que cambiarlo. Confíen en nosotros que este es un buen cambio y ustedes lo verán a partir del primero de mayo del dos mil veinticuatro, cuando inicien a funcionar las cuarenta y cuatro alcaldías de verdad. finalizamos la conferencia de prensa con la última pregunta a cargo de Michelle Trujillo, de Diario del Mundo. Buenas tardes. Quisiera saber cuánto será el tiempo de duración del hospital, cuántas empresas y cuáles serán las encargadas de llevar a cabo este proyecto y también saber si hay algún avance tecnológico en especial que habrá en este nuevo hospital. Sí, muchas gracias. La construcción durará aproximadamente dieciocho meses a partir de hoy. La empresa constructora no es una empresa privada, es la dirección de obras municipales directamente. Hemos contratado personal salvadoreño, albañiles, ingenieros, arquitectos, trabajadores, soldadores. Bueno, todos ustedes se imaginarán la cantidad de disciplinas que requiere construir un hospital hidráulicas, eléctricas, de albañilería, etcétera, etcétera, etcétera. Poner los vidrios, la fachada, todo tipo. Pues este equipo que ustedes ven atrás es parte del equipo que va, que está construyendo y que va a construir este hospital. Con eso no solo logramos el hito de construir un nuevo hospital Rosales, que es como lo mencioné, histórico, etcétera, sino que además lo está construyendo el Estado directamente. No es el Estado contratando una empresa privada para que lo construya, lo cual no tiene nada de malo. En muchas obras contratamos empresas privadas. Pero aquí quisimos probar cómo lo puede hacer el mismo Estado. Y nos hemos dado cuenta que la calidad del equipo que está acá es muy superior al de muchas empresas privadas. Estas personas que están acá atrás tienen mística de trabajo, tienen capacidad, experiencia, han trabajado en obras similares y más grandes. Es decir, tenemos todas, además estamos trabajando de la mano con certificadores internacionales para garantizar la calidad y la certificación de este hospital. Pero no es una empresa privada, es en el mismo Estado construyendo. Y en cuanto a los avances tecnológicos, lo mencioné hace un rato, va a tener áreas totalmente nuevas, por ejemplo, anticoagulación no existía antes, aquí lo va a tener, una clínica especial en insuficiencia cardíaca, una sala de compensación inmediata, aquí va a haber fototerapia, por ejemplo, no hay en otro hospital, definitivamente no había en el Hospital Rosales. Va a haber un área especial de rehabilitación pulmonar, hemato-oncología, preparación preoperatoria, va a haber un área de cuidados paliativos, muchas veces eso se deja, hay pacientes que lo que necesitan son cuidados paliativos, pero los hospitales no tienen áreas de cuidados paliativos. Aquí habrá un área especial para cuidados paliativos. Va a haber un laboratorio protésico, aquí mismo se van a hacer las prótesis, es decir, va a haber, lo mencioné también, la parte de que van a haber 80 áreas para hemodiálisis, eso ya, el hemodiálisis ya existe, pues por supuesto, pero aquí van a haber, para 80 pacientes a la vez, en fin, la idea es tener la mejor tecnología, la mejor calidad, la mejor atención, el mejor equipo, no sólo las mejores instalaciones, aunque por supuesto, como ustedes pudieron ver en el render, son instalaciones, se me mojaron los papeles, son instalaciones de primera, y así va a ser el equipo también, y los avances tecnológicos, y el personal, tanto el personal actual, como el nuevo personal, y las capacitaciones constantes en las que van a estar, para que este hospital sea, ya es en teoría de referencia, pero que este hospital sea de verdad, de referencia a nivel regional. Muchas gracias. El tiempo de duración, perdón. Dieciocho meses, dieciocho meses, para la construcción y apertura de este hospital. Damos por finalizada la conferencia de prensa, damas y caballeros. Gracias, muchas gracias. Observamos el desplazamiento del señor presidente de la república, Nayib Bukele, quien en acto simbólico, colocará la primera piedra del nuevo hospital Rosales. Asimismo, y en forma simultánea con el hospital de Necapa. Acompaña la señora ministra de desarrollo local, María Chichilco, presidente de asamblea legislativa, Ernesto Castro, y director del hospital Rosales, doctor Gerles. Sugerimos a los invitados especiales tomar asiento. Con esta acción, el señor presidente de la república del salvador, Nayib Bukele, en presencia de las autoridades que le acompañan, marca el inicio de la construcción de ambos proyectos. Ahora más que nunca, el salvador es referencia a nivel mundial y pondrá a disposición los servicios y atenciones necesarias en temas de salud a todos los usuarios que lo necesiten. El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue impulsando proyectos estratégicos en materia de salud y la zona norte se convertirá también en uno de los sectores beneficiados. Damas y caballeros. de esta forma, de forma simultánea, totalmente en vivo, lo realiza también el hospital de Necapa. Gracias. Damas y caballeros. Damas y caballeros. nos ponemos en pie para presenciar el retiro del excelentísimo señor presidente de la república del salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz. Gracias. 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 Gracias.